más que nada ha sido para sacar pecho muy buenas chavales hace nueve meses subí un vídeo con mi opinión sobre esta aberración que llaman pres de banca bueno y es que es curioso ese vídeo tuvo 310 mil visitas estos fragmentos impactaron bastante a la gente al parecer la gente se quería que el pres de banca eran todos los igual y en competición pues más aún como lo que me ha hecho gracia es cuando aquello me pusieron a parir tuve que bloquear gente en instagram cuando me mencionaba gente en historias de instagram insultándome luego ya otros me decían que estaba decrépito que era ya un viejo que chocheaba en algunas entrevistas en algunos canales de youtube entre supuestos entrenadores hablaban sobre que la regla lo permitían que estaba todo bien y que bueno que lo que tenía que hacer es es callarme la boca y dejar de bueno dejar de meterme con esa gente cuando no me meto con ellos pero bueno si me ríe un rato con ellos pero meterme no y bueno y en estos canales me ponían a parir vale gente que me odia me odia a muerte bueno lo curioso es que ahora con este último vídeo sobre los que el campeonato de pres de banca de europa que están batiendo del mundo que están batiendo un montón de récords del mundo haciendo recorrido cero resulta que no he recibido ninguna crítica qué ha pasado a ver a ver qué ha pasado y los canales que me criticaban algunos de ellos no ha respirado alguna subida algún vídeo y no me ha mencionado para nada nada falta que me menciones pero si me utilizas como imagen de alguien que va en contra del pérez de gamba cuando todo el mundo está ahí arriba también la podías utilizar cuando has oído que la ipf para el 2023 va a cortar el press de gamba lo va a cortar de raíz según dicen no todavía no lo sé si lo van a hacer o no pero de momento todos callados como perras verdad no he recibido ni insultos no es que quiera que me insultéis pero me ha parecido gracioso ni insultos ni vídeos de ningún tipo ni enlaces ni chorradas de esas ahora todos callados porque si la ipf cambia esas reglas del press de banca porque están mal quiere decir que habéis estado metiendo la pata todo este tiempo simplemente que os dejáis llevar por por las olas de unas veletas depende para donde sople el viento para allá vais bueno si las reglas cambian es porque estaban mal aún no han cambiado de momento se siguen batiendo esos récords ridículos y absurdos y ahí están con las mismas reglas que todo el mundo en aquel vídeo hace nueve meses y en otro anterior de hace igual ya cuatro años os hablaba de las formas que se podía evitar este este press de gamba ridículo y vergonzoso y bochornoso y asqueroso y simplemente era llegar al ángulo recto con el codo en vez de tener que estar así en el anterior vídeo que he subido os ponía una raya a la altura del nivel del banco el codo debe de llegar a esa raya de llegar a la altura del nivel del banco y varias formas para corregirlo veréis como no andaba muy desencaminado pero bueno este vídeo más que nada ha sido para sacar pecho ese que entrenamos cuando hacemos press de banca cuando hacemos press de gamba tener la panza así que nada aquí estoy para tocar las bolas muchas gracias a todos porque los comentarios habéis sido súper respetuosos más de lo que es esta gente muchísimo más y nada habéis dado vuestra opinión que no quiere decir que me apoyéis sino que estáis opinando sobre este tema del press de gamba del press imprés del press panza y nada que me lo paso muy bien con vosotros que me alegra un mogollón que por fin ya la ypf por lo menos se plantee el hecho de que este ejercicio no es un ejercicio de powerlifting no es un ejercicio de fuerza es un ejercicio de elasticidad y simplemente no se puede llamar press press banca porque no ya lo bauticé hace hace años como mi amigo miguel aquí en el canal ese es un press gamba y lo demás son chorradas o sea ahora que si cambian las reglas que va a pasar joder otra puta cuesta la virgen anda bueno si cambian las reglas hostias que subir esto cuesta arriba te cagas si cambian las reglas que va a pasar que todos esos que me criticaban a mí y a otros que estaban en contra del press de gamba se van a callar y van a ser capaces de criticar a otros que le vean haciendo arco rumbar porque imaginaros que la ypf ahora dice parte lo del brazo que llega a la paralela que sería lo más lógico es decir que el codo rompiese el ángulo del hombro imaginaos que dice que la espalda tiene que estar plana en el banco para cortar esta mierda con una espalda plana en el banco apoyando el lumbar es mala es mala para la espalda y es mala para tener el pectoral te obliga a meter muchísimo hombro así que tampoco quiere decir que eso estaría bien hecho representando un press de banca normal pero bueno esperemos a ver hacia dónde van las las correcciones que van a meter a las reglas y ya las iremos comentando por aquí bueno peña odiadores de instagram y de youtube súper entrenadores que hacen por saco aquí estoy venga a mencionar y